Buenas tardes, soy Marcelo de motosierropostos.com Les quiero mostrar el estator de 4 polos para moto Honda CGL 125 Bueno, este es el estator, como lo pueden ver Viene con la bobina de carga, perdón, con la bobina que alimenta el CDI de la moto También trae el captor, acá se puede ver el captor Ven el captor Y trae las conexiones hacia afuera Trae las dos conexiones del rectificador, el amarillo y el rosa Trae el cable de color negro que es de la bobina de alimentación del CDI Trae los cables de conexión del captor, que es el verde y el azul Y trae este cable que es el neutro, el que avisa al neutro el color verde Bueno, este repuesto está disponible para la venta online a través de motosierropostos.com No lo pueden pasar a retirar por la oficina en Santiago Centro Y bueno, nada, me despido de ustedes, espero que les guste este repuesto Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!